hola 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 qué tal cómo están todos ustedes pues yo aquí en la misma trabajando y trabajando para tratar de ayudarle a las personas que lo necesiten cualquier tipo de trabajo yo estoy muy bien gracias a dios y a mi santísima muerte que siempre me cuidan y me protegen este trabajo no tiene muchísima explicación el motivo de la muñeca tratar de ayudarle con su diabetes a la persona y abrirle los caminos se hizo limpia previamente porque estaba pasando una situación de como depresión muy chillona era muy chillona la llorona entonces voy a utilizar polvos aceite cuarzos y hierbas velación azul velación dorada y eso es todo porque esa relación blanca es de otro trabajo aquí van a ser seis de las azules y van a ser tres velas doradas se van a ir prendiendo de tres en tres entonces aquí ya lo que le puse fue a jengibre molido el polvo afoche reina elizabeth y este que es la hierba de la flor morada le digo yo que es a echinacea para todos males de las mujeres y luego tenemos mejorana para mejorar todo simplemente el nombre lo dice obvio claro tiene sus artes culinarios y medicinales también pero por su nombre la escogí mejor aceite sagrado aceite bendito sagrado y voy a colocar cuarzos la prosperidad para abrirle los caminos para que conserve el trabajo para que se consiga otro trabajo dependiendo la energía de mi cliente entonces estos van juntos ahí se le pone un poquito de hierba encima para que no se rocen tanto recuerden que siempre les he dicho que las muñecas no son juguetes porque ya empezando de esta muñeca quiero que entiendan y que sepan ustedes que estas muñecas van a llegar a costar muchísimo dinero miles y miles de dólares porque cada muñeca va a ir con un número entonces cuando hayan pasado fíjese va a pasar mucho bastante tiempo así que si le si le quieres dejar de herencia a tu muñeca a alguien que tú desees lo la vas a liberar completamente o sea solamente con que se la des a la persona la liberas de ti de tu energía de tu presencia de todos los favores que te hizo para ir a ayudar a la persona que tú se la dejes así sin más ni más que ni que fueran que no se queden las muñecas pues si tú no crees por las muñecas no son nada más son un simple mono cosido de trapo y ya pero el que cree en la espiritualidad quiero que sepan que las muñecas van a revolucionar todo lo que queda del año y el próximo año amatista calcita verde granate cuarzo de miel parece un dulce cuarzo cuarzo de miel cuarzo blanco y cuarzo rosa para armonizarla el cuarzo azul bueno ese no se mostró en la en la cámara se me pasó cuarzo azul para todo tipo de enfermedades que sea alguna algunas de las hierbas que tengo aquí porque no las lleva nueve hierbas pero solamente estoy utilizando nueve para ayudarle con lo de la diabetes que se sienta mejor que no se sienta tan decaída que cada día se sienta muy bien ya les mencioné las hierbas cuáles son y entonces esto parece que es fácil ay nomás le puse no pero vieran cómo lleva trabajo esto muchísimo trabajo desde que comienzo a hacer las muñecas esta muñeca me costó trabajo hacerla porque luego le hice las piernitas a la muñeca a las cositas que me quedaron para el mismo lado o sea me quedaron derecha las dos en igual de que una sea al revés y la otra o sea si me entienden entonces quedaron apuntando para el mismo sitio y no es así pero déjenme decirle que esta muñeca huele riquísimo y como les estoy diciendo van a llegar a tener su costo y eso va a ser cuando yo ya no esté en el plano terrenal así que ay que por qué no te mueres de una vez no va a ser cuando Dios quiera no cuando tú me lo desees porque hay personas que no odian a uno sin haberles hecho nada hay personas que que a mí en lo personal me detestan si 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 nunca haberles hecho nada si ni si ni no ni nada pero están gastando su odio en alguien en alguien que no conocen voy a cubrir aquí para que no sé sienta tan rústico las piedras como les estaba diciendo vieron que me costó trabajo hacer esta muñeca porque primero lo de las patas luego la persona mandó esta prenda de rayitas para hacer la vestidura de la muñeca me salió así de chiquita y dije no pues no puedo wow que voy a hacer entonces y ahí estoy haciendo otra y luego la cabeza se la tuve que formar tres cuatro veces porque no me quedaba bien no me quedaba bien y no me quedaba bien dije bueno yo creo que esta señora la tienen pero bien rematada con brujerías y todo pero así antes de armarla ni nada de eso agarré todas las piezas de la muñeca y las puse en el altar imposición de manos empecé a pedir y la terminé de hacer como si nada bien a gusto ahí me disculpa mi clienta por lo chorreada que le quedó la espalda a la muñeca pero es imposible pues que no se chorree la chorreada verdad entonces esto está terminado vamos a empezar a velar ya tiene su conjuro listo preparado metido establecido puesto en la cabeza se tiene dada orden a la entidad más fuerte que yo pude invocar para este tipo de enfermedades una de las piedras que tiene es granate la otra que se me olvidó mencionar es hematita estas piedras armonizan mucho con la sangre de las personas para ayudarlas a fortalecer el sistema sanguíneo por eso les ayuda mucho en este tipo de condiciones entonces como le estaba diciendo estas muñecas van a llegar a costar como unos entre 30 o 35 mil dólares o si acaso más depende como como las quieran vender pero cada muñeca va a tener un número por eso la tengo cubierta y va a tener la santísima de santas en su diario el número de dicha muñeca si las muñecas no tienen el número no van a poder hacer nada nadie entonces si alguien te quiere comprar la muñeca pero tú no sientes en tu corazón que la muñeca sea para esa persona pues no si la muñeca te la regaló tu mamá tu hermana tu tía quien sea es bienvenida pero si tú te robaste la muñeca te va a servir de nada se va a volver agua y se va a volver mugre entonces ya terminé con este trabajo y nos vemos en el próximo video de la santísima de santas de Denver Colorado y ya saben mi número 720 725 89 71 y hasta la vista babies